Hemos tenido una reunión muy interesante, muy abierta, donde surgieron muchos temas que habían ya planteado los diferentes estamentos que están compartiendo esta mesa. Hemos llegado y llevado diversos problemas que ha recolectado el alumnado a través de encuestas y a través del boca en boca. Nos llevamos diferentes posturas de los docentes, de los docentes, del alumnado, que vamos a revisar con nuestros equipos técnicos. Vamos a seguir escuchando y vamos a seguir participando de esta comisión. Mencionaba que ya están planificando una serie de modificaciones. Van a existir retoques en cuanto a algunos recorridos. Eso ya lo estuvimos viendo con los equipos técnicos y con la subsecretaria, donde vamos a juntarnos con la empresa para ir definiendo cuestiones que como órgano de control tenemos la potestad y le vamos a solicitar a la SAT que revea recorridos que nosotros creemos que no son inclusivos para los vecinos y vecinos de la ciudad. ¿Qué plazos manejan para estas modificaciones? No, los plazos, mientras antes tengamos estas modificaciones van a ser mejor. No contamos de un plazo de día, pero esto en cuestión de dos semanas ya se va a revisar y se va a comunicar a la sociedad de los cambios que se puedan llegar a realizar. Además de los horarios, de las frecuencias y cantidad de coches, también se plantearon cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, en alguna de las unidades. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Cómo van a manejar el tema de los lugares donde están las paradas de colectivo? Bien, el cuerpo letrado de la subsecretaría está revisando permanentemente el contrato licitatorio, donde está, donde reza la cantidad de coches, la cantidad de coches con rampas que tiene que tener en funcionamiento este nuevo sistema de transporte en la ciudad. Lo que estamos viendo es que no están llegando todos los barrios como deberían llegar. Entonces, esa situación hay que reverla. Por último, quedó fijada una nueva fecha para reunir esta comisión. Sí, la comisión va a seguir y nos parece bárbaro. Vamos a seguir participando todas las veces que nos convoque la universidad. Agradecemos al rectorado de la universidad, a los diversos claustros, docentes y no docentes, al alumnado, porque estas reuniones son participación ciudadana y la participación ciudadana es la que lleva adelante cada vecino y cada ciudadana para solucionar problemas.